Hola Ángel. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar presentándote Ángel. Ángel decía que nosotros nos conocimos siendo reporteros, recuerdo, y trabajabas en el Instituto de Ciencia Política o de Estudios Políticos de la UCB, ¿correcto? Era el director, sí. Exactamente, de la Universidad Central de Venezuela, y allí pues comenzó una amistad que después fue, digamos, evolucionando porque ya después entonces también en este caso Ángel, pues comenzó a desarrollar, a desarrollarse aún más como profesional, y bueno, trabajó en distintas universidades de Venezuela, y bueno, se ha convertido, ahora está en Toronto, y bueno, y en Toronto además estás desarrollando un trabajo, entiendo, con una organización privada. Ángel, ¿de qué se trata? Se trata de una organización que se llama Origin Action for Democracy and Development, que es básicamente una organización dedicada a la promoción de la democracia y el desarrollo político en América Latina. Bueno, y hablemos entonces de los temas que nos están en estos momentos, digamos que asaltando la mente y el corazón, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde nos proseguimos. Este es un contacto desde Atlanta, Georgia, y el querido profesor Ángel Álvarez se encuentra en Toronto, en Canadá. ¿Qué palabras tienes tú hoy, después de ver lo que, los hechos que sucedieron en el Capitolio de los Estados Unidos, en el templo de la democracia occidental? Yo tengo la palabra que usó Miranda para referirse a lo que él vivió en sus últimos días en Venezuela, bochinche, bochinche, bochinche. Y esas palabras de Miranda, en realidad, lo que expresan de un hombre formado en un pensamiento republicano, no olvidemos que Miranda tal vez fue el político venezolano del siglo XIX con mayor exposición a las experiencias republicanas europeas, especialmente por su participación en la Revolución Francesa, en las luchas, en las guerras napoleónicas y en el intento de expandir el pensamiento republicano por Europa. Miranda básicamente lo que alerta con esa frase bochinche, 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 es cuán fácil es destruir una democracia o una república. Es muy sencillo, no se necesita mucha gente, se necesita muy poca gente, pero que esté muy dispuesta a crear caos y a desobedecer el orden, y una élite política o unas instituciones tolerantes frente a ese caos. Porque podemos decir, Ángel, disculpe que te interrumpa, eran unos grupos desadaptados, ¿no? O sea, personas que irrumpieron a la oficina de la speaker, de la presidenta de la Cámara de Representantes, y se sentaron, y estaban sentados allí en la oficina, otros en el hemiciclo, en el presidio. O sea, eso es una manera, digamos, ¿cómo se puede interpretar esa acción? Es el típico caso de los marginados de la sociedad, y por eso es que es tan importante que las sociedades democráticas tengan en cuenta a los excluidos y a los marginados, y eviten que grandes o sectores importantes de la población se mantengan al margen de los beneficios económicos y de la inclusión social, y de la inclusión política también. Que fueron justamente los que movilizó Chávez en Venezuela, es decir, a la gente desafectada de la política venezolana, de la república, que no se sentían parte de absolutamente nada, y que vieron en Chávez su vocero. Eso mismo ocurre con estos sectores, que son principalmente, y tú lo puedes ver apenas en las imágenes de televisión, lo remuestran, pero las encuestas también lo muestran. Son principalmente hombres de mediana edad, entre los 30 y los 45, 50 años, de nivel socioeconómico bajo, de nivel cultural bajo, principalmente blancos, que se sienten de alguna manera afectados por una sociedad en la cual ellos sienten que no están representados ni incluidos. Entonces, además de eso, por su bajo nivel de formación cívica y su bajo nivel de formación educativo, pues desprecian absolutamente cualquier cosa. Tal como tú has dicho, pueden entrar a una oficina pública al más alto nivel y hacer cualquier desastre dentro de ella, porque eso para ellos no significa nada, no los representa de ninguna manera. Ahora, pero, ahora, cuando ellos actúan, estamos conversando a los que se incorporan a nuestra sintonía Ángel Álvarez. Ángel Álvarez, profesor en ciencia política e investigador, investigador de todo lo que es la ciencia política. Ahora, tú decías en tu primera aproximación, Ángel, que estas personas, estos desadaptados, estas personas que entraron hoy, que hicieron este tumulto, también tú hablabas de una dirigencia, ¿no? Entonces, digamos que como que en Venezuela nosotros como que tenemos un cuentico ya, o un libreto ya conocido, ¿no? Porque sabemos de lo peligroso que es un dirigente que utiliza el verbo para dividir y para polarizar. ¿Voy bien? Sí, 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 absolutamente. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Es dos cosas. Una dirigencia que utiliza un verbo para, para, un dirigente populista, porque generalmente se trata de personas, seres individuales con algún poder carismático, con alguna carisma sobre un sector de la población, que movilizan a este sector de una manera irresponsable, explotando sus resentimientos, sus rencores, sus nostalgias respecto de un pasado idealizado, que generalmente no fue cierto, pero fue idealizado, y explotan a este sector. Pero también hay un sector de la dirigencia que no se puede olvidar, que en este caso, el sector más conservador del Partido Republicano, que toleró durante cuatro años todos los desabruptos de Trump. Esto que está ocurriendo no es una sorpresa. Trump lo dijo prácticamente desde su primer día en el gobierno. Y desde hace tiempo viene diciendo, convocando a los sectores más radicalizados de los supremacistas blancos, a que estén preparados para una eventualidad, y los convoca a la acción directa, y se burla, se ha burlado históricamente de absolutamente cualquier disidente, incluso de las personas más frágiles, de personas con debilidades físicas y mentales, ha hecho mofa de ellos. Y el Partido Republicano no ha dicho absolutamente nada. O sea, el Partido Republicano, especialmente en los sectores más conservadores de ese partido, son corresponsables de lo que Trump está haciendo hoy en día. Pero debo decirte algo. Esas personas que hoy realizaron esos desórdenes y toda esta situación de caos que se presentó en el Capitolio, es decir, son personas que tú dijiste, hay que atenderlas. Claro. Y que no han estado atendidas. Sí. Ajá, entonces, pero hay una responsabilidad de quién allí, porque entonces, no solamente es el dirigente populista que te toma en cuenta, sino qué ha pasado con ellos durante tanto tiempo que no tuvieron esa atención y él logró colarse. Por cierto, antes que me responda, en este momento está iniciándose la certificación de Biden en el Congreso. Esto había sido suspendido porque llegaron a estos desadaptados allí a la sede del Capitolio. Y está ocurriendo en este momento que están reanudando este proceso, digamos que es un proceso, además, muy rápido. O sea, exacto, que no tiene ningún tipo de problema, pero que en esta oportunidad pasó todo esto. Te hacía la pregunta sobre estas personas y la responsabilidad también de quienes no los tomaron en cuenta. Sí, ocurre que la sociedad norteamericana está basada en un principio de completo liberalismo económico, casi completo liberalismo económico, en la cual la gente, los más pobres y los más marginados, de la raza que sean, cuentan con muy poca tejido social, muy poca red de seguridad social. Es muy fácil empobrecerse hasta el extremo de perder la casa y convertirse en homeless simplemente por tener una enfermedad complicada que la seguridad social se te agote o tu seguro privado se agote o no te cubra. Es una sociedad muy cruel desde el punto de vista de lo que ocurre a una persona que tenga pérdidas económicas de importancia. Los Estados Unidos deberían aprender de experiencias de vecinos cercanos como Canadá o de países de Europa y orientar un sistema de seguridad social que permita que los marginados, que los debilitados, que los que sufren las consecuencias de un embate económico fuerte, algunas veces producto de sus propios errores, pero muchas veces producto de bienes económicos que ellos no pueden controlar, como la crisis del 2008, por ejemplo, donde un montón de gente terminó empobrecida hasta la miseria por confiar en unos tenedores de bonos, en unos corredores de bolsa que sencillamente sus CEOs siguieron enriqueciéndose y ellos se convirtieron en completos perdedores. Esa realidad está allí y los Estados Unidos tienen que enfrentarla porque la diferencia es que esa realidad la han vivido las marginalidades raciales minoritarias, negros y latinos, las han sufrido por décadas, pero su capacidad de presión ha sido muy poca y su vocería ha sido principalmente a través del Partido Demócrata y a través del Partido Demócrata han conseguido algún tipo de respuesta, no la más satisfactoria, pero algún tipo de respuesta. Pero la vocería de estos sectores, de los blancos supremacistas de los Estados Unidos, es básicamente el Partido Republicano, pero el Partido Republicano los maltrata, es decir, porque es el partido que implementa una ausencia de seguridad social, unas políticas que castigan justamente desde el sector de la población. Ahora, yo te pregunto esto. Hoy una mujer murió. Estaba herida de bala, lamentablemente murió. ¿Qué le puede decir que el presidente Trump o Nancy Pelosi o Biden, a esa familia, a esa familia que hoy está de luto, que esa persona seguramente tenía en sus ideales seguir al presidente Trump? ¿No? Porque cree en él, porque le ha creído su discurso, y entonces hoy en día muere. ¿Qué pasa con esto? Entre quienes son los seguidores y quienes son los supuestos líderes. Yo creo que Trump ni siquiera respetará, tratará de explotar esa muerte tal vez, pero no la respetará. Recuerda que él no respeta ni siquiera a los militares norteamericanos que mueren en batallas en países extranjeros promoviendo la política extranjera norteamericana. En algunos casos justamente, en otros casos injustamente. Pero ven acá, pero yo no tú, Ángel, te tengo que interrumpir, te tengo que interrumpir, Ángel, porque tú le estás tirando mucho a Trump, y todo es Trump, Trump, Trump. Entonces, los demócratas son los niños Jesús. No, los demócratas no son niños Jesús, pero el punto es que esos sectores que están radicalizados son constituyentes de Trump y del Partido Republicano. El Partido Demócrata tiene muy pocos que decirles sencillamente porque ellos no los van a escuchar, porque son percibidos como enemigos. Entonces, quienes tienen justamente que llamar a ese sector, organizarlo, representar sus intereses, llevar sus necesidades al Congreso y pasar reformas legales que favorezcan a esos sectores son justamente los republicanos. Porque yo te puedo decir, Ángel Álvarez, como profesor en Ciencia Política, yo te puedo decir, bueno, pero este país no ha sido solamente gobernado por los republicanos, también han estado los demócratas en el poder. Es cierto, pero como te digo, cada partido tiene una constitución, es decir, tiene un público al cual se debe, que es el público que lo elige. Entonces, si las reformas, fíjate tú, por ejemplo, las reformas del sistema de salud pasada por Obama beneficiaban no solamente a los negros, no solamente a los latinos, no solamente a los pobres de minería racial, beneficiaban incluso a esos sectores marginados de la minoría blanca y de la protesta. Pero, ¿qué hizo el Partido Republicano? Los movilizó y los engañó y les dijo, esta reforma va en contra de tu libertad porque tú no puedes escoger tu médico. ¿Quién dijo que un pobre blanco que sufre problemas de obesidad, que tiene que trabajar tres o cuatro jornadas de trabajo al día, puede escoger absolutamente nada y mucho menos un médico? O sea, sencillamente los engañan y los manipulan. Entonces, yo creo que el Partido Republicano sí es altamente responsable, mucho más que el Partido Demócrata. Tampoco se trata que el Partido Demócrata son niños del techo, pero en política realista, el Partido Demócrata puede decir, esa no es mi constitución, si no están votando por mí, y cuando paso reformas que le pueden beneficiar, incluso las rechazan con la reforma mal llamada Obamacare. A los que se incorporan, están ustedes viendo allí a nuestro invitado que, Ángel Álvarez, profesor en Ciencia Política Investigadora, está desde Toronto, Canadá. Digamos, la noticia que hoy tenían que comentar, o que hubiera sido importante comentar, Ángel, era que la mayoría del Senado quedaba en manos demócratas. Pero, frente a todos estos hechos virulentos que sucedieron, obviamente tuvimos que cambiar la pauta informativa de hoy. ¿Qué significado tiene, además para Georgia, que eso sucede aquí en Georgia, ese triunfo demócrata, digamos, de acuerdo, no es oficial, digamos que son proyecciones de los canales, de las cadenas de televisión, en este caso ABC, NBC, y de la agencia de noticias AP. ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene varias importancias. En primer lugar, muestra que Georgia muy probablemente votó por Biden, y no como sostuvo Trump todo el tiempo que en Georgia había habido fraude, sino sencillamente ratificar los resultados electorales que el Partido Demócrata proyectó y que los medios independientes también proyectaron. Georgia cambió de orientación política, eso no quiere decir que haya sido un cambio permanente, pero sí ciertamente dejó de ser en esta elección un partido rojo y comenzó a ser un estado rojo y comenzó a ser un estado azul. ¿Sabes cómo le comienzan a decir a Georgia ahora? El efecto Georgia, algunos analistas y otros comienzan a hablar de un estado swing, ¿no? Que es parecido de repente a lo que pasaba antes con Ohio, con Pennsylvania, que todavía ocurre, ¿no? y que ahora entonces aquí en Georgia, mira, puede ser azul, pero puede ser rojo también. Sí, esa es una posibilidad, habría que ver, para considerar a un estado swing state hay que esperar algunas cuantas elecciones, ¿no? Porque con una sola es suficiente. Pero, por otra parte, otro elemento importante es que yo creo que mostró también la capacidad organizativa de las mayorías, porque es curiosamente un estado mayoritariamente negro, pero con unas restricciones muy importantes para la votación de la población afroamericana. Entonces, creo que hubo un trabajo del Partido Demócrata en términos de organización de sus bases afroamericanas para movilizarlas a la hora. Y si me permite, si me permite, Ángel, quisiera referirme aquí al caso de Stacy Abrams. Ella estuvo a punto de ser gobernadora demócrata, es representante estatal de acá de Georgia, y ella estuvo a punto de ser gobernadora, y por poquitos votos ganó el actual gobernador republicano, y ella ha sido la, ella junto con, por supuesto, organizaciones importantísimas de la sociedad civil, como Aleo, muchas organizaciones intermedias de la sociedad intermedia que comenzaron a organizar a esa población negra, a la población asiática, ojo con eso, y después venimos los hispanos, los latinos. Sí, yo creo que eso es lo, eso es una experiencia importante, por mucho tiempo, yo creo que el partido demócrata, y eso ha sido en sus grandes errores, no movilizó a la población minoritaria, especialmente a la afroamericana, porque contaba con ellos como por defecto, es decir, si pasaba políticas muy radicales a favor de esas minorías perdían los votos blancos, pero si no las pasaba, no perdían los votos negros, porque sencillamente la población afroamericana le cuesta mucho votar mayoritariamente por un partido que los ha marginado históricamente, como el partido republicano y su gobierno. Entonces, yo creo que el cambio importante que ocurre con Obama, no solamente por el hecho de ser afroamericano, sino también por el hecho de ser un afroamericano con una posición progresista, es haber puesto en la palestra la importancia de organizar y movilizar y de pasar políticas que favorezcan los intereses de ese sector de la sociedad norteamericana históricamente. Sí, parece que tenemos ahí algún problemita con el... Ajá, ya volvió el internet. Bueno, entonces, ok, ya tocamos Georgia. Ahora, ¿cómo podemos entender de ahora en adelante tú dices que los sistemas y he leído parte de tus escritos, de tus trabajos de investigación, Ángel, ¿cómo se autorreforma, por decirlo así, un sistema político? ¿Hace falta que Estados Unidos tome decisiones en ese sentido después de lo ocurrido hoy? ¿De hablar de una reforma, una reforma del Estado, por ejemplo, que en Venezuela estuvo en boga hace muchísimo tiempo? ¿Hacia dónde va esto? Es decir, ¿la república queda herida de muerte, piensas tú? ¿La democracia estadounidense murió a partir de hoy o, sencillamente, los mecanismos institucionales van a comenzar a funcionar también? Yo creo que hay tres reformas que son urgentes en los Estados Unidos y, digamos, hay personas organizadas en la sociedad norteamericana y en algunos partidos, especialmente en el Partido Demócrata, pero también en el Partido Republicano, dispuestas a impulsar esas reformas. Muchas, pero tres, a mi juicio, son de una prioridad extraordinaria. En primer lugar, una reforma del sistema de seguridad social, incluso más allá de lo que era el sistema que aprobó el Congreso bajo la administración de Obama. Es importantísimo y esta crisis de salud que está viviendo en los Estados Unidos como consecuencia del COVID-19 lo pone en evidencia. Es decir, es desproporcionada la cantidad de víctimas de minorías raciales en proporción a la población general. O sea, hay un castillo de los accidentes de vida que ocurren en cualquier sociedad y en cualquier persona que tiene un grave sesgo económico y un grave sesgo racial en los Estados Unidos. Es una primera reforma que hay que pasar. Pero también hay dos reformas políticas que a mi juicio son de una importancia capital. En primer lugar, yo creo que los Estados Unidos debería desentenderse de una vez de esa institución oligárquica y decimonónica llamada los colegios electorales. si debería elegir al presidente de una forma directa y no de forma indirecta. La elección directa del presidente es, digamos, un rasgo característico de cualquier democracia contemporánea y por más que digan que es el presidente de la federación y no es el presidente del pueblo, pues eso es una mentira constitucional cada vez menos. Pero dicen que con los colegios dicen, Ángel, que con los colegios electorales pues los estados pequeños tienen poder y tienen representación. Pero están sobre representados y eso es un grave problema. ¿Por qué? Entonces, ¿qué ocurre? Que el centro de los Estados Unidos que es justamente donde está la todavía mayoría blanca conservadora evangélica está sobre representada en los colegios electorales y está sobre representada en el Senado también, mientras que las grandes mayorías que viven en la costa este y en la costa oeste están súper representadas. Es una cosa absolutamente injusta que un estado como California, por ejemplo, tenga una representación en el Congreso y un peso en la elección del presidente casi tan 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 pequeña como un estado como Kansas, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido. Yo creo que la elección digamos del presidente como la entendemos en las democracias contemporáneas tiene que ser una elección por mayoría. Pueden montar un sistema de segunda vuelta si ellos quieren garantizar que esas mayorías no sea una mayoría digamos autoritaria. Otros países tienen el sistema de segunda vuelta y con eso garantizan un mayor apoyo nacional al presidente. ¿Y la tercera reforma? La tercera reforma que yo creo que hay que pasar es lo de los lo del gerrymandering lo de los distritos electorales. Es decir, quitarle ese poder a los legisladores que tienen la facultad de rediseñar los circuitos electorales o los distritos electorales de una manera que le convenga para su propia reelección. eso garantiza una oligarquía en el poder que hace imposible que la democracia funcione apropiadamente. Ahora fíjate esto, estamos conversando amigos con Ángel Álvarez, profesor en ciencias políticas. Las personas que están en estos momentos allí me están mandando preguntas, las personas que habían tenido seguir la conversación y muchos de ellos están preocupados y dicen bueno, pero si esta es la democracia ejemplo para el mundo occidental de ahora en adelante entonces ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a pasar mañana y pasado mañana? ¿tenemos democracia o no tenemos democracia en Estados Unidos? No, yo creo que sí la hay, yo creo que esto es un intento fallido de pervertir la democracia por parte de un sujeto Donald Trump con la complicidad de los sectores más conservadores del Partido Republicano pero yo creo que las instituciones han funcionado han funcionado mucho más débilmente yo hoy en día especulaba qué tal si estas protestas no hubiesen sido conducidas por mayorías de blancos supremacistas sino por grupos radicalizados de cualquier otra etnia blancos o latinos pues habrían arrasado con ellos en cuestión de minutos eso es una de las evidencias más del problema racial en Estados Unidos incluso no habría muerto habría muchos muertos y seguramente muchos arrestados que hay muy pocos arrestados si acaso hay algunos a estas horas esto pero ese elemento ese elemento está allí y pese a eso pues sin embargo las instituciones han funcionado yo no creo que la democracia norteamericana esté en peligro inminente pero si hay una alerta clara es evidente que Donald Trump quiere acabar con la democracia norteamericana y sería irresponsable por parte de las élites políticas de ambos partidos seguirle dando aliento a ese presidente pero entonces entonces hacia dónde apunta hacia dónde apuntaría esa intentona o ese modelo que posiblemente no solamente se está viendo o ese intento de implantar un modelo de ese tipo aquí en Estados Unidos sino en otros países esto es que esto es autoritarismo esto es esto es populismo es una mezcla de nacionalismo por ahí vi algo que era nacional populismo tiene algún tipo de categoría lo que tiene Trump en la cabeza a mi juicio sin mucha elaboración teórica porque él no es un hombre de ninguna formación teórica él es un político yo no diría ni siquiera que es un político un empresario de la política sumamente pragmático los políticos generalmente hacen negocios para tener poder él obtiene el poder para hacer negocios y esa es la gran diferencia entre él y un político ordinario yo creo que lo que tiene en la cabeza es básicamente lo que ha visto los regímenes autoritarios que admira por ejemplo Putin es lo que tiene en la cabeza Putin y Rusia es decir un país en el cual hay situaciones y se eternicen en el poder el liderazgo de un hombre que al mismo tiempo que tiene el poder político tiene el poder económico un poco al estilo Berlusconi en Italia ese tipo de presidentes que utilizan el poder político básicamente para sus negocios privados y que tratan de eternizarse en el poder destruyendo las instituciones ahora fíjate fíjate esta enumeración de hechos que me gustaría ver cómo lo puedes concatenar todas las acciones o recursos judiciales que han sido intentados por el presidente Trump y su equipo más de 50 rechazados en distintos tribunales distintas cortes uno dos autoridades locales que son republicanos además y que dicen mira en la elección no hubo ningún tipo de problema el caso aquí en Georgia ha sido emblemático arremetió contra el gobernador arremetió contra el secretario de estado que es la autoridad electoral de acá de Georgia lo descalificó otro el departamento de justicia dice señor mire aquí no hay irregularidades otro entonces cuando tú comienzas a asomar bueno no quiero no quiero encadenarme yo sino escucharte a ti ¿no? entonces y después y esta la derrota de hoy aquí en Georgia tú lo asomaba es una derrota por lo demás contundente o sea aquí digamos los senadores que eran los dos senadores que tienen que poner cada estado los senadores eran republicanos los de Georgia y ahora son demócratas así es entonces ¿qué nos dice esto? porque el discurso es otro y es muy hábil en el discurso y transforma entonces la derrota en victoria claro es que yo creo que Trump lo que está jugando en última instancia es a repetir como candidato en el 2024 y repetir viniendo con más agresividad es decir es el el por ahora de Chávez si tú lo quieres ver así pero digamos por otros medios ¿no? es decir me derrotaron pero yo vuelvo y cuando vuelvo vuelvo con todo ¿no? eso es justamente lo que está en juego yo no creo que él pueda impedir que que Biden sea finalmente el presidente con todas las pataletas que le den no va no va a impedirlo seguramente no irá al acto de inauguración del presidente Biden simplemente seguirá atacando diciendo que se trató de un fraude pero él básicamente lo que se está preparando es para intentarse reelegir en el 2024 ahora pero es que acaso acaso Trump tiene algún reemplazo tiene alguna hay algún otra hay algún otro republicano que pueda tener el liderazgo porque hay que reconocer que es un hombre que maneja el verbo que se sabe desenvolver que tuvo su programa en televisión es verdad la formación posiblemente no sea mucha pero es un empresario y el hombre sabe manejarse sabe manejarse digamos frente a los medios frente a las masas entonces tú observas alguna posibilidad de relevo además después de tener el enfrentamiento con el jefe de la mayoría del senado con Macron yo creo yo creo que él va a utilizar a sus hijos como su relevo es decir él crea básicamente en la política familiar en el lepotismo él no cree en partidos él cree básicamente en su familia y su negocio y seguramente quiere dejarle a sus hijos especialmente a su hija no solamente una gran fortuna aunque se dice que no es tan grande como ellos dicen que la tienen no solamente una fortuna sino también un legado político es decir la oportunidad de seguir haciendo negocios desde el gobierno de los Estados Unidos ahora hablemos ya en esta parte final con el profesor en ciencia política Ángel Álvarez investigador social investigador también político la figura de Biden Biden entra entonces en escena como qué como el pacificador como el negociador político por excelencia que aprendió mucho de eso dentro de estos años más de 35 años que tuvo en el parlamento el carácter de él su edad es un hombre que hoy cuando se dirigió al país pues se notaba tranquilo qué piensas tú cuál va a ser el papel en los próximos en los próximos tiempos de Biden en primer lugar él personalmente es una persona moderada lo es últimamente cuando era joven no era tan moderado pero digamos en los últimos 20 25 años en su vida ha hecho una política más bien muy moderada muy de centro no es justamente de los sectores radicales a la izquierda del partido demócrata ni siquiera puede ser considerado digamos de los sectores socialdemócratas como 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 incluso yo lo incluido más a la a la derecha que que el propio Obama más moderado que el propio Obama pero tiene una una vicepresidenta que es un poquito más radical que él tampoco es que que Gamala Harris es digamos la extrema izquierda del partido demócrata es también del centro pero más más hacia la centro izquierda del partido demócrata esa dupla va a jugar en el centro va a tratar de limitar el conflicto va a tratar de llegar a acuerdos seguramente con algunos sectores del partido republicano estos sectores del partido republicano que hoy en día deben estar asombrados por la locura de lo que ocurrió en el congreso que jamás se imaginaron que eso pudiera ocurrir en los Estados Unidos seguramente dialogarán con ellos y tratarán de definir políticas de centro definir políticas moderadas que permitan darle piso político a un gobierno ahora tienen el gran reto de enfrentar a esa minoría radicalizada que es la minoría trumpista la mayoría pero ya va perdón 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 ángel pero no oye trump sacó 74 millones de votos no 70 millones de votos 70 millones de votos o sea eso no son dos conchas de ajo digo es un país fracturado tenemos 52% versus 48% eso no es tontería es un país dividido en dos y entonces por eso jugar a una política moderada es clave para una persona como 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 el presidente actual de los Estados Unidos a punto de ser presidente electo de los Estados Unidos bueno y ahora tienen cámara alta cámara baja o sea el congreso y tienen la presidencia le permite pasar reformas y justamente la posición moderada de los dos miembros del equipo del ticket presidencial garantiza que es muy poco probable que haya que haya que haya un abuso del poder que tienen muy probablemente que sigan manteniendo la política que ha caracterizado los Estados Unidos durante prácticamente toda su historia especialmente en el siglo XX más en el siglo XX que en el siglo XIX pero sí en el siglo XX y especialmente desde el New Deal para acá que es tratar de hacer las grandes reformas por acuerdos bipartidistas que eso se va a mantener que su reto es mantener digamos enfrentar de una manera inteligente no represiva y no excluyente a esos sectores del trompismo radical pero y la única forma que yo creo que lo van a lograr es tratando de jugar a política centristas Ángel Álvarez con nosotros profesor en ciencia política investigador hay algunas personas que se incorporaron en esta última parte a nuestra audiencia Ángel y yo quisiera volver a preguntarte lo que te pregunté al principio sobre estos hechos violentos que ocurrieron yo imagino que posiblemente tengas acá en Estados Unidos gente no sé si familiares o gente conocida si tengo hay motivos para pre ocuparse o ajá ¿por qué? no los hay porque yo creo que la gran diferencia entre los Estados Unidos de América y como cualquier otra democracia estable en el mundo o sea lo mismo te diría si fuese Alemania Noruega o Canadá y un país con estados frágiles o debilitados como los países de Sudamérica es que es justamente el peso del Estado y de las instituciones es decir el presidente de los Estados Unidos es mucho menos un expresidente que es una persona que ya carece de poder o que está a punto de carecer de poder como en el caso de Trump no controla a su antojo ni a los militares ni al FBI ni a la DEA ni a la Oficina Nacional de Seguridad ni a la Oficina del Tesoro es decir no tiene el poder que tiene un presidente latinoamericano entonces ni él lo tuvo ni lo va a tener Biden tampoco yo creo que las instituciones van a seguir funcionando que este es un incidente que alerta a los ciudadanos norteamericanos pero espérate pero un incidente donde hubo mira se metieron dentro del parlamento un incidente grave hubo una una persona muerta la digamos la fuerza de seguridad dentro del hemiciclo con pistola ¿no? es decir gente corriendo gente escondida o sea fue una situación pienso yo un poquito más allá de un incidente ¿no? yo diría que es un incidente grave que debe alertar a la ciudadanía y a los políticos norteamericanos para hacer lo que habíamos mencionado desde el Congreso reformas y las reformas sociales que permitan la inclusión y una mejor calidad de la representación política en los Estados Unidos correcto te quería citar aquí algunas aquí hay una pregunta dice felicitaciones nos vemos en el futuro dice es un país fracturado y sería un error no tomar en cuenta dice Yoli las personas que votaron por Trump independientemente que se esté de acuerdo o no con su posición una polarización tan extrema no beneficia dice Yoli ¿qué piensas tú? totalmente de acuerdo es decir eso es consistente con lo que hemos venido diciendo ambos el desarrollar políticas centristas y el desarrollar políticas bipartidistas es clave para comenzar a reducir la exclusión social y política en los Estados Unidos es decir la exclusión es un rasgo característico de la sociedad norteamericana y lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos es en buena medida consecuencia de la exclusión de muchos sectores en los Estados Unidos de los sectores raciales minoritarios como blancos hispanos asiáticos y de los sectores sociales más pobres de la mayoría blanca norteamericana ¿después de lo ocurrido hoy se divide o no el partido republicano? esa es una excelente pregunta y yo creo que yo no creo que se divida pero yo creo que queda bien claro que hay dos posiciones en el partido republicano pero por fortuna los hechos violentos fueron tan escandalosos que yo creo que el poder de chantaje que tuvo esa minoría trompista dentro del partido republicano se disminuye yo creo que logra mayor legitimidad y mayor respaldo los sectores moderados del partido republicano los sectores que favorecen la resolución de conflictos por las vías institucionales que ha sido la norma en los Estados Unidos desde la guerra civil hasta hoy bueno estoy viendo que la senadora Kelly Loeffler que era contrincante acá era republicana estaba aspirando a ser reelegida acaba de renunciar ahorita en el Capitolio a objetar o a cuestionar el colegio electoral eso comienza entonces a suceder estos hechos que hablábamos claro es un cambio de importancia yo creo que sectores digamos sectores institucionales por llamarlo así sectores políticos racionales del partido republicano deben haber visto lo que ocurrió hoy en el Congreso de los Estados Unidos deben estar muy asustados los efectos movilizados el culto radical de Trump Ángel gracias por tus palabras gracias por tu conocimiento Ángel Álvarez con nosotros profesor en ciencia política investigador venezolano está haciendo trabajos de investigación también en Toronto Canadá un venezolano de mucho mérito de mucha academia fue también director del instituto de estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela compartiendo con nosotros gracias de verdad era importante conversar contigo y lo sentimos así nuestro equipo de producción lo sintió así y bueno vaya nuestro abrazo para dar nuestro abrazo invisible desde desde Georgia para Toronto Canadá muchas gracias Julián fue un gran placer volvernos a ver después de tantísimo tiempo y quedo a tu orden para futuros encuentros claro que sí hay muchas cosas de que hablar ahora aquí en este país claro que sí bueno muchísimas gracias Ángel buenas noches y a ustedes pues sencillamente también buenas noches gracias por estar con nosotros y estaremos anunciándoles nuestras próximas entrevistas acá en Atlanta Times News de la CdA de la CdA de la CdA